Las autoridades del Gabinete de Seguridad aseguran que el proceso para entregar el bono de 200 dólares a los elementos que arriesgan su vida para brindar seguridad y combatir la violencia de las pandillas ha dado inicio. Ya a esta hora ya se están haciendo efectivos el pago de los 7.4 millones de dólares de los cuales están destinados el pago de 200 dólares para los miembros de la Policía Nacional Civil. Los fondos para pagar a los cuerpos de seguridad, los bonos del trimestre que finalizó en septiembre salen de la contribución especial aplicada a los servicios de telefonía. Después que fue aprobado el decreto el pasado jueves, nos preocupaba que aún el día viernes todavía el proyecto estaba en la Asamblea Legislativa. Le dimos seguimiento a la situación ayer, corrijo el lunes, fue enviado a la Presidencia de la República donde pudo continuar su proceso de formación de ley. El ministro de Justicia y Seguridad se refirió también al informe que brindó el director de la Policía sobre el número de homicidios ocurridos en septiembre. Aclaramos. El pasado 3 de octubre, el comisionado Howard Cotto resaltó las estadísticas que se registraron en 5 de los 10 municipios priorizados en el Plan El Salvador Seguro. Los 5 municipios que cerraron con 0 homicidios en los sectores que nosotros atendemos en el marco del Plan El Salvador Seguro son Cojutepeque, Ciudad Delgado, Jiquilisco, Sonzonate y Zacatecoluca. En los municipios priorizados de esos 5 hubo homicidios que no les puedo precisar en este momento, pero en los sectores priorizados de estos hubo 0 homicidios en esos 5 municipios. El funcionario señaló además que en lo que va del año se han incrementado los intercambios de disparos entre policías y pandilleros a 466, debido a la operatividad que han desarrollado en conjunto con militares para recuperar territorios. Walter Morán para Tele2.